Cuando conduce por debajo de las 30 millas por hora, mantenga una distancia de seguimiento mínima de Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco A. Un segundo B. Dos segundos C. Tres segundos D. Cuatro segundos B. Dos segundos Entre más distancia deje entre su vehículo y los otros, más tiempo tendrá para reaccionar Mantenga una distancia de seguimiento mínima de dos segundos cuando conduzca por debajo de las 30 millas por hora en condiciones normales Esta señal significa A. Puente estrecho Esta señal le advierte a los conductores que el carril derecho está terminando o que el camino se está estrechando Cuando está envuelto en un accidente, usted debe brindar A. Su registro y su seguro B. Su nombre completo y su domicilio C. Asistencia razonable a los lesionados D. Todas las anteriores De todas las anteriores Antes de dejar la escena de un accidente, todos los involucrados deben brindar su nombre y dirección, información de registro, información del seguro Si alguien ha resultado lesionado en el accidente, asistencia razonable debe ser brindada Esta señal significa A. Resbaloso cuando está húmedo B. Zona de remolcado C. Bajada inclinada D. Obras en vía más adelante A. Resbaloso cuando está húmedo Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras Esta señal les dice a los conductores que sean precavidos de haber condiciones que hagan que la calzada se moje y resbale Si sus ruedas se salen del pavimento a la cuenta del camino, usted debe A. Frenar rápidamente y devolverse al pavimento B. Detener su vehículo al lado del camino C. Bajar la velocidad y volver al pavimento con cuidado D. Mantener la velocidad y volver rápidamente al pavimento C. Bajar la velocidad y volver al pavimento con cuidado Si sus llantas se salen del pavimento sobre el hombrillo, reduzca su velocidad sin frenar y vuelva a girar sobre el pavimento con mucho cuidado a baja velocidad ¿Qué forma tiene la señal de pared? A. Rectangular B. Cuadrada C. Redonda D. Octagonal Una figura octagonal, ocho lados, se utiliza solamente para las señales de alto Cuando maneja en la niebla A. Use sus luces de estacionar B. Use sus luces bajas C. Use sus luces altas D. No importa qué luces use Usted debe usar faros de luz de cruce cuando maneja en la niebla, o cuando está lloviendo o nevando mucho Si pasa por alto la salida de una autopista interestatal A. Deténgase en cualquier carril de la autopista B. Salga en la siguiente salida y vuelva hasta la salida que pasó por alto Si pierde su giro o salida, no vaya en reversa ni trate de dar media vuelta en la carretera Diríjase a la siguiente salida donde puede dar vueltas sin problemas No siga a otros vehículos demasiado cerca porque A. No podrá ver el camino entre los vehículos B. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente C. No podrá ver las luces direccionales del vehículo D. No podrá ver las luces de freno del otro vehículo B. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente Si usted sigue demasiado cerca y el vehículo que está delante se ralentiza o se detiene de repente Es posible que usted no tenga suficiente tiempo para evitar una colisión Siempre haga una señal cuando A. Cambie de carril B. Cuando entre o salga de un espacio de estacionamiento C. Cuando entre al tráfico desde un área de estacionamiento o callejón D. Todo lo anterior D. Todo lo anterior Sus señales de giro siempre deben usarse cuando realiza cualquier movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha Debería usar su señal cuando ingrese al tráfico desde un espacio de estacionamiento en la acera Al mudarse a un carril nuevo al pasar por otro vehículo Los conductores defensivos deben A. Mantener sus ojos en movimiento B. Buscar puntos donde se puedan desarrollar problemas C. Tener planes de acción D. Todas las anteriores De todas las anteriores Conducir a la defensiva es usar estrategias para conducir de forma segura para prevenir accidentes Los conductores defensivos deben constantemente estar pendientes de sus alrededores Estar alertas por problemas y tener planes de acción en caso que un problema surja Si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando Los conductores deben A. Seguir las direcciones indicadas por el semáforo B. Seguir las direcciones dadas por el oficial C. Accionar su bocina al oficial D. Revisar para ver lo que hace el automóvil al lado del suyo B. Seguir las direcciones dadas por el oficial Las señales de tráfico son colocadas en las intersecciones para mantener el tráfico en movimiento y ayudar a prevenir colisiones Los conductores, peatones y ciclistas deben obedecer estas señales excepto cuando un oficial está dirigiendo el tráfico Esta señal significa A. No hacer vuelta en U B. No dar vuelta hacia la izquierda C. No dar vuelta hacia la derecha D. No dar vuelta C. No dar vuelta hacia la derecha Esta señal indica que los cruces a la derecha estás prohibidos No haga un cruce a la derecha en esta intersección Si explota una llanta mientras está manejando A. Aplique los frenos rápidamente B. Trate de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle C. Mantenga la misma velocidad C. Mantenga la misma velocidad y agarre fuertemente el volante para que vaya el carro derecho D. Gire bruscamente de acá para allá para avisar el tráfico de atrás B. Trate de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle C. Cuando un neumático explota inesperadamente, sostenga el volante con fuerza y mantenga el automóvil en línea recta C. Suelte el pie del acelerador y no aplique los frenos hasta que tenga el control completo C. Cuando el automóvil esté bajo control, frene suavemente y salga de la carretera hacia el lugar seguro más cercano C. Cuando da vuelta a la derecha, usted no debe A. Señalizar a los otros conductores B. Dar la vuelta muy amplia y salirse de su carril C. Bajar la velocidad D. Moverse al carril más a la derecha B. Dar la vuelta muy amplia y salirse de su carril Cuando da vuelta a la derecha, usted debe comenzar a bajar la velocidad y encender sus direccionales antes de dar la vuelta Usted debe ser cuidadoso de no dar la vuelta muy amplia y salirse de su carril, ya que puede interferir con los otros conductores Manejar de noche puede ser más difícil porque A. Los carros se recalientan más durante la noche B. Su vista está muy reducida C. Es más probable que está lloviendo D. Es más probable que encontrará una motocicleta B. Su vista está muy reducida Por la noche, su visión se reduce Para asegurarse de que puede reaccionar al peligro, siempre use las luces apropiadas y conduzca con la suficiente lentitud para poder detenerse dentro de la distancia que puede ver más adelante Los carriles compartidos pueden usarse por A. Ciclistas B. Conductores de camiones C. Motociclistas D. Los conductores de vehículos de pasajeros A. Ciclistas Los carriles compartidos están designados para usarse por los ciclistas Ellos asisten a los ciclistas con la posición lateral en los carriles demasiado estrechos para un vehículo motorizados y una bicicleta para viajar lado a lado dentro del mismo carril de tráfico Los carriles compartidos también alertan a los usuarios del camino de la ubicación lateral los ciclistas seguramente ocuparán Siempre se deben considerar las cruces de ferrocarriles A. Seguras de cruzarse porque es improbable que viene un tren B. Peligrosas C. Un lugar donde se puede estacionar su carro D. Un lugar donde se requiere parar B. Peligrosas Los cruces de ferrocarril son siempre peligrosos Los conductores deben escuchar y mirar hacia ambos lados para ver si se aproxima un tren y si hay señales que indiquen que se aproxima uno Nunca continúe hasta corroborar que es seguro hacerlo Cuando conduce por encima de las 30 millas por hora, mantenga una distancia de seguimiento mínima de Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Barra baja, barra baja A. Un segundo B. Dos segundos C. Tres segundos D. Cuatro segundos Entre más distancia deje entre su vehículo y los otros, más tiempo tendrá para reaccionar Mantenga una distancia mínima de seguimiento de 4 segundos cuando conduce por encima de las 30 millas por hora en condiciones normales ¿Puede evitar los riesgos de choque relacionados con el alcohol? A. Decidir que no va a manejar antes de empezar a beber B. Simplemente diciendo No, gracias, estoy manejando Si alguien le ofrece una bebida C. Llamando a un taxi D. Ninguno de los anteriores D. Ninguno de los anteriores La única forma de evitar los riesgos de beber y conducir es decidir antes de comenzar a beber que no va a conducir Como el alcohol afecta su juicio, será más difícil para usted tomar decisiones seguras después de haber comenzado a beber En una intersección de tren ligero, siempre A. Mide ambos lados antes de cruzar las vías B. Preste atención y obedezca todas las señales de tráfico C. Comparta el camino con peatones y ciclistas D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Cuando conduzca cerca del tren ligero, usted debe recordar, nunca conducir por las puertas bajas Siempre mirar hacia ambos lados antes de atravesar las vías del tren, y obedecer siempre las signos y las señales de tráfico Los trenes comparten la carretera con vehículos de motor y ciclistas Deje un espacio más grande de colchón Al detenerse A. De subida en una inclinación B. En una intersección C. En una señal de pared D. En un área de peaje A. De subida en una inclinación Usted debe dejar una distancia de seguimiento mayor cuando se detenga en una pendiente cuesta arriba Esto se debe a que el vehículo que está frente a usted puede retroceder hacia su vehículo cuando el tráfico comience a moverse nuevamente Cuando maneje en una interestatal A. Deténgase en el carril de avería si está cansado B. Siempre debe usar el regulador de velocidad C. Señale si revise los espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carriles D. Usted debe cambiar de carriles a menudo C. Señale si revise los espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carriles Antes de cambiar de carril o pasar por la interestatal Revise sus espejos, señale si revise sus puntos ciegos en la dirección en la que desea moverse Nunca se detenga en la carretera interestatal Excepto en una emergencia Y no cambie de carril con tanta frecuencia No siempre debe usar el piloto automático Por ejemplo, no debe usarse en lluvia, nieve o niebla Esta señal significa A. Hay peatones caminando junto a la vía más adelante B. Cruce de peatones más adelante C. Los peatones no deben cruzar por aquí D. Esté atento de los trabajadores en la vía Esta señal indica la presencia de un cruce peatonal Cuando se esté preparando para cambiar de carriles Usted debe A. Revisar sus espejos retrovisores laterales B. Revisar su espejo retrovisor interior C. Girar la cabeza rápidamente para ver a los otros vehículos D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Antes de cambiar de carril Revise los espejos laterales y retrovisores Para ver si hay tráfico que se acerca desde atrás Justo antes de comenzar a moverse hacia el otro carril Mire rápidamente por encima del hombro Y busque cualquier vehículo que pueda estar en su punto ciego Para evitar ira en el camino es una buena idea A. Permitir tiempo extra para el viaje B. Comenzar su viaje al último momento C. Evitar planear su viaje por adelantado D. Asumir que nada retrasará su viaje A. Permitir tiempo extra para el viaje Para ayudar a evitar la ira en el camino Es buena idea planear su viaje o su itinerario por adelantado Permita tiempo extra en caso que su vehículo se averíe o encuentre tráfico debido a un accidente Construcción en el camino o por la hora pico Es importante estar alerta para las motocicletas porque A. Son más difíciles de ver que carros B. Casi nunca usan sus luces delanteras C. Motociclistas no tienen tanta habilidad como choferes de carros D. Todas las anteriores A. Son más difíciles de ver que carros Las motocicletas son más pequeñas y difíciles de ver que los automóviles Debido a su tamaño más pequeño, se ocultan fácilmente en el punto ciego de un automóvil Puede ser difícil juzgar la distancia a las motocicletas o decir qué tan rápido se están moviendo Así que esté atento a su presencia y sea extremadamente cauteloso Cuando cambie de carril, puede revisar su punto ciego al A. Usar el espejo retrovisor interior B. Usar el espejo retrovisor exterior C. Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores D. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro D. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro Usted debe voltear la cabeza para verificar sus puntos ciegos antes de realizar cada cambio de carril Cuando puede usted estacionarse directamente cruzando la calle de la entrada de una estación de bomberos A. Si los vehículos de emergencia recién han dejado la estación B. Durante la noche C. En buenas condiciones de clima D. Nunca D. Nunca Los conductores no pueden estacionarse a 20 pies de una entrada de vehículos en una estación de bomberos o cruzando la calle desde la entrada a 75 pies Un vehículo estacionado de forma inapropiada puede causar una colisión A menos que se indique lo contrario, el límite de velocidad en un callejón es A. 15 millas por hora B. 30 millas por hora C. 45 millas por hora D. 55 millas por hora Cuando conduce en un callejón, el límite de velocidad es 15 millas por hora Si un límite de velocidad diferente es señalado, siga el límite de velocidad señalado D. 55 millas por hora D. 55 millas por hora D. 55 millas por hora